Decimos que le crecen los enanos, que empieza a hacer agua a todo. No solo la Guardia Civil, no solo ese manifiesto que prepara el ejército contra la amnistía del señor Sánchez, no solo la sociedad civil, no solo políticos de izquierdas y de derechas, ahora le siguen presionando los prófugos, los golpistas, y le dicen, a ver, a ver, se ha atrapado en la Moncloa, venga usted aquí, que sepa, pues ya se lo ha dicho Puigdemont, que Sánchez es un minteroso y que él no se fía de este tipo y que nunca le compraría un coche, le ha dicho, ¿quieres ser presidente del gobierno? Primero, mirad la noticia, Jun le pide al PSOE, primero, amnistía antes de la investidura, atodeterminación en la legislatura o elecciones, porque claro, Sánchez, ya no se fía nadie de ti, porque políticamente eres una basura, porque has hecho de la política la mentira constante, y lógicamente esto, pues tienes los días contados, porque en el momento, en el momento que hay una respuesta de todos esos españoles en la calle, día y sí, en las instituciones, y que las instituciones libres se pongan en rebelión cívica contra Musa Trapakotu, la situación va a terminar, va a terminar, porque como muy bien dice el señor Dalmau, no eres nada y no eres nadie. Gracias. Gracias.